Almadurada Y esto va para la mera mera La Sanjualera Y seguimos adelante de copas Allá para mi compa El Centavo Para Giro Para el compa Chavo ¡Puro San Juan Chapultepec! Y un saludo enorme para mi copa El Negro Saca los mezcales viejo ¡Puro para arriba! Y esta es la cumbia sanjuanera Y vámonos a las comparsas ¡Pero que sea el día del panteón! Y el saludo para los organizadores de la comparsa Y para toda la pandilla ¡Puro San Juan! Allá para mi compa Bandero Mix Para JJ Santos Para la Calavera Muertera Para el compa Pollo Y los alacteranes de San Sebastián Tecolustitlán Para la fuerza carnavalera No podía faltar Oaxaca de Machanga Y la legión bandera de Querétaro Y la legión bandera de Querétaro Y el ángel Barrera Y puro San Miguel Nefant La estado de México Centavius Y arriba la comparsa del muro ¡Sóplale Jorgito! ¡Puro el madorada! ¡Puro San Miguel Nefant ¡Puro San Miguel Nefant ¡Puro San Miguel Nefant